Debido al estado en el que se encuentran las calles en el Parque Industrial de Ciudad Obregón, es difícil hacer una promoción efectiva del mismo para que lleguen las inversiones, sostuvo Regino Ángulo Sánchez. No solamente es difícil invitar a inversionistas a que conozcan el Centro Promotor por Excelencia del Desarrollo Industrial aquí en Cajeme, sino que hay que evitar por todos los medios de que visiten el Parque Industrial, porque sería una razón para que no inviertan. Es totalmente vergonzoso y no es un calificativo nada más al desaire, es realmente una calificación de lo que genera el Parque Industrial, una vergüenza para quienes pensamos que debe existir una infraestructura atractiva, convincente para los que quieran establecerse aquí. El empresario transportista y usuario de esa infraestructura mencionó que sin duda alguna se hace necesario solucionar esa problemática para que nuevamente se esté en condiciones de recibir a los inversionistas. ¿Cómo es posible que este centro de trabajo que alberga más de 14 mil trabajadores y genera más de 1.300 millones de pesos de sueldos que quedan dentro de la comunidad y que los mismos tienen un efecto multiplicador porque están comprando, están aplicando al comercio local, a servicios, a instituciones de salud, etcétera? No se le vea, no se le haya visto como con una prioridad. Regino Angulo añadió que como empresarios y usuarios del parque, están en la mejor disposición para hacer la parte que les corresponde y lograr tener calles debidamente transitables. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Palma.